En el vídeo de hoy vamos a ver gente con habilidades increíbles, gente haciendo cosas espectaculares. Vámonos, espero que os guste, si es así, dadme apoyo y dentro vídeo. Ojo, un chico con una pala, ojo, el albañil de tu pueblo, increíble. Ojo, se viene siguiente, se quita rápida la camiseta, ojo. Vámonos. Claro, eso es para enseñar el cuerpo, todos lo sabemos, evidentemente. Ojo la chica, un backflip, 5 de 10, tampoco ha sido tan impresionante. El tío del pádel, ojo, eso sí ha sido impresionante, eso lo vamos a ver de nuevo, porque ha sido increíble, la verdad, ojo. Se viene, le da... Parece que retiene la pelota, no sé si eso es legal, pero es muy impresionante. El billar, ¿os gusta el billar, chicos? Yo lo odio. ¿What? 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 O sea, tío, o sea, ha entrado la bola dentro, ha salido, juega igual que yo, o sea, es totalmente increíble. Increíble, vaya. A ver, el tío pescando, clava el anzuelo dentro, ¿no? Tampoco como un tricho, ¿no? Tampoco tan impresionante eso que es un pulpo. Parece plato, ¿no? Ojo, yo tirando el tirachinas. Vamos a ver. Pero bueno, es mejor que ese tío, que ese tío no te tire a ti con una piedra o algo, vaya. Porque te deja la cara cuadrada. Y esa potencia, tío. Madre mía, el leñador, el jardinero. Vamos ahí, el petado. Ojo. El mejor mozo. Vámonos, míralo, qué bien. ¿Qué hace? Venga, no prepares tanta botellita. Claro, luego termina con un dolor de espalda tremendo, chicos. Luego termina con un dolor de espalda tremendo. Está muy bien, está muy bien para que luego te duela toda la cintura. Y toda la parte baja de la espalda. Eso está muy bien, tío. Me ha impresionado. Ojo a la chica. Y ese equilibrio, tío. What? Este quiero verlo de nuevo porque ha sido como impresionante. Como se ha quedado clavado, tío. Ha sido impresionante. Ojo. Ole. Muy bueno este. Este muy bueno. Este me ha gustado. Este me ha gustado. Se viene el tiro. Tira. No es triple. Ah, ¿qué le pasa? Ojo. Se la... Pero bueno, y esa deja. ¿Sí o no? Sí o no. Pensaba que la... Es que el otro le ha amagado de su equipo. Le pones, fijaos, como le tiene el brazo puesto. Le tiene el brazo puesto tocando la pelota para amagar. O sea, le hace como si se la deja. Y el otro evidentemente se queda sorprendido. Y le da... Y encima detrás pone go hard. Claro, muy hard, la verdad. Y es un carácter. Y se van como si nada, oye. Mete toda, ¿verdad? Toda menos la blanca, ¿sí o no? Muy buena. Muy buen tiro, muy buen tiro. Pero el otro del billar ha sido muchísimo mejor, ¿eh? Nada, los tiene como si nada. Uy, hay que tener mucha fuerza en los brazos para hacer eso, ¿eh? Hay que ser muy fuerte. A mí me sale. Este es más impresionante, seguro. Uy, mamita, mamita. Pero míralo, mira. Mira al chaval. No quiero decir nada que si no YouTube me censura el vídeo. Pero mira al chaval. Qué potencia, tío. Se queda clavado como la otra tía del vídeo anterior. Se queda igual, igual, igual. Se mueve a los pies así, te da en plan el baile tiquitaca, tiquitaca. El fútbol. Cosa de este de fútbol. Me encanta, vámonos. Este. Hostia, tío. No da tiempo. ¿Qué ha hecho? No da tiempo. Lo voy a ver de nuevo porque es que no da tiempo a racionar. Ojo. Toquecito. Así. Como con el tacón. Una vuelta al mundo. No entiendo. Un baile de... ¿Tailandeses? No sé lo que son. Pero... ¿What? ¿What? ¿Qué? Yo esquivando sus mentiras, chaval. ¿Cómo esquiva? Ah, impresionante. Madre mía, qué velocidad, ¿no? La tía... Esto me encanta, tío. Eso no sé qué deporte es. ¿De hockey, de cricket? ¿De qué es eso, tío? Pero mira los toquecitos. Y por todas las cuadras. Sí, señor. Siguiente tira. Una cazada increíble, ¿verdad? ¿Cómo se tira, eh? Vamos a verlo de nuevo porque se tira. Impresionante, tío. Va corriendo. Va corriendo. Va corriendo. ¡Yepa! Uy, la caza con la otra mano y todo, eh. Que era hasta más difícil. El otro ya se da por perdido, la verdad. De fútbol. Chilenón. Muy bueno. Y ahora le dan otro pase. Y el otro con el tacón. Otro volado. Increíble estos dos chicos, la verdad. Increíble. Ojo. Esto tiene talento. Este es el que he visto con más talento. Mira qué caminada, tío. Mira qué caminada. Es impresionante. Pero, ¿what? O sea, me acuerdo cuando iba al gimnasio y algo levantaba. Algo levantaba. Pero, míralo. Ahí está. Ahí está poniendo los discos. Madre mía, tío. Vale, pero ¿cuánto va ahí? ¿Cuánto va ahí? Se imagina que serán de 50. De 50. No sé si lleva... Madre mía. 200 en cada lado más la máquina, tío. Puede ser. Si hay alguien de gimnasio, que me lo dije en los comentarios. Pero es tremendo, tío. Blue weapon. ¡Uh! Mamita. Ah, fresquísimo, tío. A los FIFA, ¿no? A los FIFA 3. Me encanta. Venga, este es el karateka. Un cancel flip, ¿no? Le ha cancelado la voltereta, ¿verdad? Ojo, ahí viene la pelota. La coge. Salva. Eso me voy a ver un pelota. Pero bueno. Eso es científicamente posible. El rebote de la pelota. O sea, mirad el efecto. La tiene que tirar con una rosca. Para que bote en el suelo. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Juegos a los trabajadores iguales que los de mi calle. Anda, con la pala y todo, ¿eh? No sube. Oye, pero es productivo, ¿eh? Es productivo. Si tuvieran que subir este evento. Muy productivo, tío. Se van lanzando las palas. Otro de billar. Llevantale de billar, ¿eh? No me pongas tanto iguales. ¿What? O sea, ¿es posible eso, tío? Ojo. Madre mía. Esta gente es que es a lo mejor un deporte que no te gusta. Pero cuando lo ves haciendo esto. Dices, quiero aprender ese deporte, ¿no? Mira, quiero aprender tenis. Ya quiero ser tenista, tío. Me encanta. Quiero tirar con tirachina. Es que está tan guay. Desde que hacen eso. Otro con la rama. Pero tú, ¿habéis visto el tamaño de la rama? ¿Habéis visto el tamaño de la rama, tío? ¿Cómo parte eso, tío? No, pero otro de billar. No. Otro de billar. Espero que valga la pena. Si no, las tiran, las meten todas. No. Vuelve a su posición original. Muy buena. Muy buena. Y los otros flipan, evidentemente. Pero no sé si lo ha hecho queriendo o sin carrer. Diría que sin carrer. Un petado tenemos por aquí con un... ¿Qué es eso, tío? Mirad la potencia, tío. La potencia que tiene que tener de salto. Ojo, lo vemos desde su perspectiva. Ah, no. Ese es otro. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha cortado el aire? ¿Ha cortado el aire? O sea, ¿ha cortado una pelota, tío? Ahí viene. O sea, le viene la pelota y la corta por la mitad. Con la katana, tío. Ojo, que viene otro de fútbol. Ojo. Pero loco, 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 loco. Loco, pero loco. O sea, loco. ¿Cómo? O sea, Neymar. Neymar. Perdón. Perdón por el ch... Es como en el japonés. Perdón. No volverá a... Ojo, pero es que mirad la puerta al mundo. Es que no sé. No sé. No tengo ni idea de lo que hace, tío. Y otro igual... Ese es como que lo ha dado con muchísimo arte, ¿no? Es como que lo ha dado como un poquito... No voy a decirlo, pero miradlo todo. Ay. ¿El gato? Ojo, el gato. Madre mía, qué paradón. Y el otro bostece y le cae la pelota encima. Qué bueno, tío. El perro futbolista. Mejor que yo jugando a fútbol, seguro. Qué control. Qué control. Es una máquina, ese. Ese es una máquina, tío. Ese es una máquina. Ojo, te viene el petado. La bandera. Va a hacer la bandera, que sí. Efectivamente. Y se recuerda. Y se recuerda el niño como si eso fuera un columpio. Bueno, seguimos. Ojo los bolos. Ese chico con melena rubia que tira... Pero, hombre, tampoco es eso, ¿no? O sea, se ha hecho un pleno. Vale, está muy bien. Y ahora se flipa y da un giro impresionante. Pero te puedes cargar algo, tío. He visto vídeos de gente así cargándose el techo. Ole, la portereta. Ojo, cargando ladrillos. Literal, literal como mi padre. Literal, literal. Pues eso pesa. Fuera bromas, eh. Ese chico tiene que estar muy fuerte. La verdad es que me está gustando la gente con tantas habilidades increíbles, eh. Viene otro con el fútbol. Ole, cómo pilla la pelota. Pero bueno, este chico va volando, ¿verdad? El... El... Oh... Pero bueno, coge la pelota. Literal, como quiere que se la van lanzando. Lo he empezado otra vez porque... Ole, ole, toquecito. La pilla. Regat. Pero bueno, este chico... Y ahí que cuando la pilla con el pie... Y la sostiene... Y pilla... Sí o no. Volando. Volando literalmente. Ojo, el calvo. Qué potencia, tío. Qué potencia. Y pataba, y pataba. Nada, nada, nada. De locos. Ojo, viene en un aro. En un hula-hula gigante. Hablando por teléfono. Y dice, venga, que nos vamos. Y se va. Vámonos. La niña... Esto no sé lo que es, eh. Tirar y subir. Y tiene que ir jugando para que la bola vaya por ahí. Sí o no. Y lo... Un juego guapísimo. ¿Por qué no ponen eso en mi parque? En mi parque solo hay columpios podridos. Y topocanes corrompidos. Pero esta niña... O sea, se juega guapísimo. Pero la niña... Y la meto por la hoja. La que sí. Impresionante. Impresionante. Esa niña muy bien, eh. Muy chulo, muy chulo. Bueno, chicos. Hasta aquí ha sido un vídeo muy chulo, la verdad, eh. La gente tiene unas habilidades... Que es que ni yo. Lo único que hago yo es esto. Esto, eh. Diréis, pero mano, pero mano. Solo sabes hacer eso. No, mentira. También sé hacer esto. Impresionante, ¿verdad? Bueno, chicos. Fin del vídeo. Un like, una suscripción. Y espero que os haya molado.